Los capricornianos en estos momentos están entre 3 y 2, me gasto un dinero, no lo hago, lo invierto, no me lo merezco o no. Me dicen aquí que siempre tienes que guardar un diezmo, un ahorro, algo que esté allí debajo del colchón y que no inviertas o no gastes un dinero completo en algo que va a durar un tiempo, lo vas a disfrutar, pero no es de larga data. Así que si eres del signo de capricornio, piensa bien, guarda un pedacito, 10, un 20% y definitivamente limpia lo que es la parte del dinero para que más adelante si puedes hacer el gasto o la inversión que quieres. Para los capricornianos hay que limpiar por completo desde la cabeza, los pies, la billetera y el entorno de esa negatividad económica y escuchar bien este mensaje, lugares de poder, ir a sitios con agua, ir a sitios de líneas que te vayan marcando completamente una energía distinta. Sube el Ávila, sube una montaña, límpiate en la playa, en el río, en un lago y verás la diferencia sobre todo si se trata de economía.